Y para evitar una infección, hay que tomar cuidados especiales que muchos no conocen. Adriana, por lo que vemos, sos una obsesiva de la limpieza de la verdura. Sí, realmente. La lavo tres veces y le pongo un chorrito de lavandina. ¿Este es el mejor método ese? Y sí, 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 porque es el método más seguro para saber que realmente te quedan las hojas bien limpias y el tomate se le van todas las impurezas. Mejor. ¿Compraste alguna vez ensaladas envasadas? Ni loca. No, no, no me dan seguridad. Prefiero realmente ver cómo está la verdura y yo misma encargarme de la limpieza. ¿Namás comiste una? No, nunca. En la lucha contra la riesgosa Escherichia coli, es muy importante que controles lo que te vende el verdulé. Algunos preparan sus propias bandejas de ensalada y toman los cuidados necesarios, pero otros no. Eric, ¿estas ensaladas las compras hechas o las preparás vos? No, yo mismo los preparo. Trato de separar primero verdura por verdura, los comienzo a lavar, después los comienzo a picar. Algunos no se pican porque creo que acá tenés broté de soja que no se pica, pero sí los lavo. Y los separo y los comienzo a ordenar en la bandejita y los embalo después. Pero preferiblemente sería bueno lavarla antes de consumirla. ¿Eso le recomiendas a tus clientes? Sí, lo recomiendo a la gente porque preferiblemente lavarlo antes de consumirla. Una pregunta, ¿no tendría que tener esto la fecha de vencimiento y que cuenta con todos los cuidados? ¿No debería tener un sticker del gobierno? Yo creo que sí, pero viene así nada más. ¿Y este no lo tiene? No, no.